Como gobierno nacional hemos logrado nosotros el contacto a través de la Embajada de Bélgica en Europa. Nosotros estamos invitando a un grupo importante de empresarios, influencers europeos y medios de prensa especializados en turismo para que recorran seis destinos en el país. Ellos van a tener la posibilidad por un lado de promocionar y difundir el destino turístico Bolivia y por otro lado los empresarios europeos van a encontrar con los empresarios bolivianos para hacer negocios. El día de mañana están llegando para que inicien el recorrido hacia el lago Titicaca, luego se van a Rurrenabaque, a Madidi y a Pampas, se van también al Salar de Uyuni, van a hacer la Ruta de la Muerte, por supuesto el Carnaval de Oruro. Y vamos a hacer un poco de recuperación de lo que significa tours urbanos entre la ciudad de La Paz y El Alto. También aclarar que tenemos un grupo de canadienses también que ya están aquí desde el día sábado. Vamos a información internacional.